El Comité de Emergencia por la Devolución de Aportes pide una modificación de las edades de jubilación. El Comité de Emergencia por la Devolución de los Aportes pide al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, una reunión de coordinación para evaluar cómo se configura la ley que permitirá un desembolso total o parcial de los aportes a favor de ellos. Piden que se modifique los cálculos de la edad de los jubilados, así como la herencia de estos fondos. La situación que ya no se tome 110 años y que también sea heredable para la familia, porque ya muchos compañeros y compañeras que han fallecido con sus cuadros de las AFP, ese dinero nadie va a gozarlo, ni la familia, ni los hijos, ni la esposa. Para los siguientes días se espera la llegada de representantes de todos los rincones del país, así aseguró su máxima representante Madeline Gutiérrez. El solo hecho de que la ley sea debatida consideran es un éxito, pero piden no ser excluidos de la configuración de la norma.